Bueno, la verdad que es una propuesta interesante. Se suma primero con la idea de aprovechar el tiempo del verano para que los chicos de las barriadas de la zona se pongan un poco en contacto con esto. Traer a nuestros chicos y mostrarles cómo se procesan productos misioneros para hacer repelente, para hacer jabones, cómo se usa la tecnología. Y a partir de allí surge la idea de organizar una colonia y combinar esto con lo que los chicos disfrutan, que son los juegos. Hasta se han montado una pileta que después les va a quedar al Cedit como cisterna para el riego de unos viveros que se están por instalar. Y bueno, veo a las familias participando, a los chicos jugando, juegos inclusive de ingenio en los gabinetes, en las zonas cerradas. Veo al ProSane trabajando en el control de los chicos. Inclusive, recién le decía, sería muy bueno que ya puedan otorgar el certificado de aptitud física para el inicio de las clases. Bueno, de todas las experiencias, o es una más, de la que hemos visto en este tiempo en escuelas de verano. Y creo que vale la pena repetir. Y esto de mucha actividad a cielo abierto, trasladar y replicar en algunas escuelas donde tenemos mucha actividad, en lugares cerrados, indudablemente esto es absolutamente convocante para los niños. Bueno, se hace un poco siguiendo los lineamientos del Ministerio, atendiendo una política de inclusión y de reforzar los aspectos educativos. Y nosotros focalizamos los grupos de mayor vulnerabilidad en la ciudad de Posadas, que pertenecen a escuelas, chicos que pertenecen a escuelas de barrios periféricos. Definimos una edad que va entre 10 y 14 años, y lo que queríamos es mostrar las líneas de desarrollo de proyectos innovadores que se realizan en el CEDITEC, que depende del CEDIT, y a su vez aprovechar el espacio, que es espectacular, son 4 hectáreas, donde se construye una pileta, que a su vez es cisterna en invierno, y bueno, hay cancha de fútbol y de volei, y utilizar el espacio recreativo, la promoción del deporte, la integración también de los chicos de distintas escuelas barriales, a través de bienes los padres, con sus tutores, y referentes de esos barrios, así que bueno, pudimos llegar a 400 chicos desde enero o febrero, y pensamos extenderlo hasta la primera semana de marzo. Estimular a los chicos en este campo, y no perder por eso, ¿no es cierto?, las actividades recreativas que son expectativas del verano. Hay chicos de Cruz del Sur, de Meso Parma, que es el área, pero también hay chicos de otras zonas de la ciudad, siempre, como te decía antes, de áreas vulnerables, barrios Los Paraísos, olerías de San Isidro, etc., que es lo que un poco era el objeto también nuestro, ¿no?, que a veces no pueden acceder ni a las playas de la costanera, ni a un centro privado particular, así que nos pareció una tarea social importante. Entendemos que es una función también del Estado fundamental en esta etapa del desarrollo del niño casi adolescente, algunos, y estamos pensando también que en las épocas de vacaciones de invierno y de feriados largos, expandir esta actividad también. Soy coordinadora de A4, y bueno, tengo 30 chicos que van al comedor y ahí les traemos para acá, así que encantada, ya soy madre de los chicos ahí. Y es bueno porque nos conocemos más, yo ya me hice amiga de otras coordinadoras, nos conocemos, hacemos amigos, tratamos de hacer los amigos también a los chicos, ¿viste? Y es muy bueno, esperemos que el año que viene siga esto para poder estar otra vez todos juntos, porque la única parte es que estamos juntas, sí.